¡Hola, hijos de Michelin! ¿Listos para el estadio completamente en cerebro? ¿Han visto esas carreras alucinantes? El ser humano y la máquina, frente a frente, en un reto de velocidad, disparados sobre el asfalto, apurando al límite. A todos nos gustan las carreras de coches y motos. Admiramos a los maestros, los reyes de la velocidad. Márquez, Rossi, Hamilton, Raikkonen, Alonso... Pero los auténticos héroes de esta historia son otros. Físicos e ingenieros, quienes diseñan con precisión milimétrica cada detalle de los bólidos para hacerlos volar. La aerodinámica, los materiales, la distribución de pesos. Pero hay un factor clave en todo ello que a veces se pasa por alto o no se le da el verdadero valor que tiene. Son los neumáticos. El único punto de contacto del coche con la superficie y fiel encargado de impulsar y dirigir el coche por la pista. Los neumáticos juegan un papel clave en todo ello y por suerte, una vez más, en ella, la física es la protagonista. Agárrate fuerte porque vas a flipar con la magia de la ciencia aplicada a tu coche. Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, adhierte bien a la superficie y el suelo y siente la atracción en tus pies. Ponte cómodo papi santa hola, ya te lo cuenta. Be ready porque you are going to flipate, tía. Hoy revisamos el funcionamiento de los neumáticos en una colaboración con Michelin, Trendy Drivers y la FIA en un proyecto para concienciar de la seguridad vial a los jóvenes. Así que tomen buena nota, esto salva vidas. Sí, de verdad, podemos decirlo, la física salva vidas. ¡Qué bonito, tío! Y qué bonito también que Michelin apoye la física y el conocimiento. Un aplauso para ellos. Pues ahora sí que sí, arrancamos. Los neumáticos tienen efecto en las carreras de alta velocidad, pero también no lo olvides tú en tu día a día. Los neumáticos son una parte fundamental que hay que tener muy en cuenta en tu coche. Mantiene el coche bien agarrado ahí a la pista, evitando que se vaya a la verga. ¡Oh, my God! This is ground control to me, your Tom. Así que son claves en la seguridad, por lo que conviene tenerlos siempre a punto, en buenas condiciones. Por supuesto, además de llevar una conducción responsable. No en vano, la mayor parte de los accidentes de tráfico están relacionados de alguna forma con los neumáticos. Así que, ojito, atento a elegir unos buenos neumáticos para tu coche, de calidad, en buen estado y adecuado para las condiciones de tu entorno. Hablo de temperatura y clima. Esta relación de los neumáticos con la temperatura, el clima, es algo que de hecho no se conoce y por desconocimiento e ignorancia se pone en gran riesgo nuestra vida. Yo, entre ellos, no tenía ni idea de que esto tenía algo que ver. Está generalmente muy extendido el uso en nuestros países de los mismos neumáticos durante todo el año. Se hace independientemente de la estación y de las condiciones climáticas y esto es verdaderamente un peligro. Veremos por qué en este vídeo, pero al bajar las temperaturas por debajo de 7 grados, aunque el pavimento no esté helado y en apariencia todo esté bien, el agarre del neumático es menor, perdiendo eficacia y frenada. Por eso usar los neumáticos estándar durante todo el año, cosa que yo siempre he hecho, no es una buena idea. Los neumáticos de tu coche al bajar la temperatura pierden adherencia y esto hace que tu coche tarde más en frenar, haciendo que sea más probable un accidente. Solución. Si no quieres sufrir este riesgo, deberías usar neumáticos diferentes para cada época del año, invierno o verano. O usar neumáticos old season como estos que tengo aquí de Michelin. Cross Climate. Diseñados y certificados también para ser usados en invierno, incluso aunque haya nivel en asfalto, sin necesidad de recurrir a cadenas, con los problemas y riesgos que algo así supone. ¡Tré bien! Pues la gran noticia es que todo esto que acabo de contar y mucho más tiene que ver muchísimo con la física y es precisamente lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo funciona un neumático? ¿Qué papel juegan en la conducción? ¿Por qué tienen esta forma, esta figura? ¿Y cómo elegir neumáticos? Y por supuesto también hablaremos del clima en las estaciones. Todo esto y mucho más. ¡Vamos con ello! El neumático es el único punto de apoyo del coche con el suelo y por lo tanto el que soporta su peso. Pero también el que transmite el movimiento para que el coche avance. Es por decir un poco lo bruto, el que convierte el movimiento circular de la rueda en un movimiento lineal del coche, hacia adelante. Y todo ello gracias a una fuerza. El rozamiento. Sí, 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 has oído bien, aunque suene muy extraño, pero es así. El coche avanza gracias al rozamiento. Estamos acostumbrados a decir que el rozamiento frena y en este caso sí, frena, pero también provoca el impulso del coche hacia adelante gracias a la forma circular de la rueda. De una forma muy similar a cómo a ti te permite caminar impulsándote con el suelo. Así que de alguna forma los neumáticos son al coche los que las zapatillas a tu cuerpo. Y yo estoy seguro que tú no quieres usar unas zapatillas que deslicen, igual que estoy seguro que tú no quieres usar unos neumáticos que hagan que cuando aceleres el coche se vaya a Marte. ¡A la verga! Pero para entender bien este punto crucial en la explicación, primero hay que entender bien cómo se desplaza un coche, sus principios de funcionamiento. Agárrate bien porque vas a flipar. Esto es pura física. La energía que impulsa el coche, ya lo sabes, proviene del motor. Una reacción química llamada combustión quema la gasolina produciendo energía. Esa energía mueve unos pistones arriba y abajo. Movimiento que tras convertirse en circular es transferido a las ruedas. Así que tenemos el motor que hace girar un eje y ese eje mueve la rueda. Pero piénsalo. Ese movimiento circular de la rueda en sí mismo no hace avanzar el coche. Dale una pensada. Un coche suspendido en el aire no avanza si las ruedas empiezan a girar. Necesita, imperativamente, del contacto con una superficie donde pueda hacer tracción, agarrarse y transformar ese movimiento giratorio en un movimiento lineal de avance. De hecho, si te fijas, también pasa algo así en el hielo. Pero conclusión, la rueda necesita de rozamiento. En realidad, todos necesitamos de rozamiento. ¡Qué ganas de rozarme, por favor! Pero pensemos y analicemos en profundidad como a mí me gusta y yo sé que a ti también, cómo participa el rozamiento, el agarre o grip en el desplazamiento de un coche. Un cuerpo circular como este puede moverse de dos formas. Rotación o traslación. Pero ¿qué pasa? Si a un cuerpo que gira uniformemente le fijamos un punto, se genera lo que se conoce como un par y el cuerpo gira alrededor de un eje que pasa por ese punto. Con la rueda pasa algo parecido. Sin contacto con una superficie, la rueda gira ahí sin avanzar, al infinito. Pero al ponerlo en contacto con una superficie rugosa, ocurre algo muy interesante. A nivel microscópico, podemos ver que las superficies no son lisas en absoluto, por lo que al desplazarse una sobre la otra, tienden a engancharse, generando una fuerza de fricción, una oposición al deslizamiento. Pero ahora recordemos al señor de la manzana. ¿A Steve Jobs? No, no, ese no. Isaac Newton. Acción-reacción. Cada fuerza seguida por otra de sentido opuesto. La rueda fricciona al suelo. El suelo se venga, ejerciendo una fuerza contraria que tiende a frenar la rueda. Bien, pues ahí lo tenemos. Ese punto fijo que hace que la rueda gire. Otra forma interesante de ver todo esto es notando que cuando la rueda gira en el aire, el movimiento es perfectamente simétrico. Pero cuando apoyamos la rueda en el suelo, hemos creado una asimetría. Un lado de la rueda girando a toda prisa, el otro frenándose. Esto provoca un movimiento de rotación alrededor del punto de frenado. Esto es como cuando tú estás en una barca y te pones ahí a remar a lo loco solo un lado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la barca va a girar en torno al lado que va más lento. Pues esto igual, la parte de arriba va más rápido que la de abajo, lo que hace que la rueda gire. Pero ojo, no va a poder hacerlo porque tienes el suelo. ¿Y qué ocurre? Pues que según la rueda comienza esa rotación, el punto de apoyo cambia. El proceso de frenado se repite, vuelve a rotar y rotar y así sucesivamente. La rueda está avanzando. Pero es un proceso que fluye continuamente. Resume rápido por si alguien se ha perdido. Tener un punto de contacto donde hay un frenado genera una asimetría en el giro que produce una rotación alrededor del punto de contacto. Según la rueda gira, avanza, este proceso se va repitiendo una y otra vez, cambiando el punto de contacto. Estamos caminando. Bueno, pues ya tenemos el primer dibujo. El motor produce un giro en las ruedas, movimiento circular, el rozamiento de la rueda con el piso genera una simetría que hace la rueda avanzar, convirtiendo el movimiento circular del motor en un movimiento lineal. Vean el papel fundamental que tiene el rozamiento. Y de paso hemos descubierto un nuevo tipo de movimiento en el cuerpo circular. Teníamos la rotación, la traslación y ahora un tercero. La combinación, avanzando y girando a la vez. Pero si te fijas, lo hace de una forma especial, tal que no hay deslizamiento, no patina, no hay desplazamiento sin giro, rueda y pavimento perfectamente integrados. En el amor. Martincito bebé, como a mí me gusta. Este es el modo favorito de desplazamiento en un coche por muchos motivos. En particular, porque da mayor control del coche y porque permite mayores aceleraciones. Bueno, 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 bueno. Estamos descubriendo cosas fascinantes y topando con sutilezas orgásmicas. Fíjese qué interesante. Vean, vean, vean hasta dónde podemos llegar. Preguntémonos, en este punto, ¿cuál es la velocidad de la rueda en su trayectoria lineal? Fácil, velocidad de espacio entre tiempo. Pensemos en una vuelta completa. La rueda ha avanzado su longitud, 2pi, por su radio. ¿Y cuánto tiempo ha invertido? Un giro completo, lo que se conoce como su periodo. Pero 2pi entre el periodo es w, omega, la velocidad angular. Ahí lo tenemos, ¡voilá! Cuando la rueda del coche es rota sin deslizamiento, la velocidad lineal del coche está relacionada con la velocidad de giro del motor. Más giro, más velocidad. Así de sencillo. Y esto es lo que podremos esperar, lo que pasa por la cabeza de cualquier persona. ¿Quieres más velocidad en tu coche? Pues hazlo girar más, métele más caña, métele más gas. ¿Pero esto es acaso siempre así? La respuesta es 9. No, para nada. Hay un límite y en su existencia puede estar la clave entre tener o no tener un accidente, vida o muerte. Sí, señoras, hablamos de cosas muy serias. Este es el verdadero poder del neumático. Vamos a verlo con la física. Ya vimos que el artífice de esta maravilla de la ingeniería que hace avanzar el coche es la fuerza de rozamiento, la adherencia o grip. Recuerda, por la acción-reacción de la rueda con el suelo. Pero indaguemos un poco más en esta fuerza. ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Hasta dónde puede llegar? Vamos con ello. Haz un simple experimento. Busca un libro gordo, ponlo sobre la mesa y empuja levemente. Verás que el libro no se mueve. ¿Por qué? Es el rozamiento. En particular, en este caso es lo que se conoce como rozamiento estático, que se llama así porque actúa cuando los cuerpos están estáticos, sin movimiento. El rozamiento estático es por tanto una fuerza horizontal de sentido contrario a la que estás aplicando y su magnitud crece según la fuerza que aplicas crece, haciendo que ambas se cancelen exactamente. Más fuerza, más fricción. Resultado, fuerza total nula. No hay movimiento, no hay desplazamiento. Pero ahora, según aumentan la fuerza, pasa algo. En un momento el libro comienza a moverse. Curiosamente, según empieza a moverse, la mesa ofrece menos resistencia. Es porque está entrando en juego otra fuerza. Es el rozamiento dinámico, que es, por cierto, menos intenso. Pruébalo tú mismo. De hecho, todo junto se vería algo como así. La resistencia cae, pero hemos dicho que la resistencia es el artífice de la transformación de movimiento circular en lineal. Estamos entrando en un régimen que no interesa para nada en el coche. El deslizamiento. Perdemos tracción. Perdemos aceleración. Bien, pues buenas noticias. Esto, matemáticamente, es muy fácil. Verdaderamente fácil de modelar. La fuerza de rozamiento máxima se calcula como el producto de una constante, un coeficiente por la fuerza normal. En el régimen estático, ese coeficiente es el coeficiente de rozamiento estático. En el régimen dinámico, es dinámico. No hay por qué partirse mucho la cabeza. Por cierto, recuerden, siendo como decimos, mayor el coeficiente estático que el dinámico. De paso, un pequeño inciso. Por si te lo preguntas, la normal no es sino la fuerza de acción-reacción del suelo al peso del cuerpo. Nada extraño. Pero ahora una cosa que seguro te estás preguntando. Queremos que el coche trabaje en régimen estático porque hay más rozamiento y podemos así acelerar más. ¿Pero qué carajo? La rueda está en continuo movimiento. ¿Cómo va a estar estático? ¿Cómo puede ser algo así? Pues por algo aparentemente paradójico que cuesta ver y entender mucho pero que te hace flipar en colores. Y vamos a intentar entenderlo paso a paso. Atento porque te va a estallar la cabeza. Yo les digo, el punto de contacto de la rueda con el suelo está en reposo. ¿Me crees? Tú te estarás diciendo pero estás loco que has fumado? Pues es así aunque parezca increíble. Mira, mira. Cada punto de la rueda en este desplazamiento sin deslizamiento tiene dos movimientos. Uno de giro y otro de avance. La velocidad de avance ya la conocemos. Es 2 pi r dividido por el periodo. Pero, ¿y la velocidad de giro? Pues de nuevo espacio entre tiempo. Espacio, la longitud del círculo 2 pi r y el tiempo de nuevo el periodo. Es decir, la velocidad de giro en cada punto es igual a la velocidad de traslación de avance. Y esto genera un efecto muy pero que muy curioso. En la parte superior de la rueda las dos velocidades son iguales y coincidentes en sentido por lo que irá al doble de velocidad. En la parte media de la rueda la velocidad de giro es hacia abajo por lo que avanza en horizontal a la velocidad del coche. Pero, ¿y en el punto de contacto? Allí velocidad de giro y de avance son iguales pero de signo contrario. Ese punto está en reposo. ¡Shit! Amo la física con todo el mismo. ¡Fuerza! ¡Sí! Ese punto en concreto ese pinche punto el punto en el que neumático y suelo se besan ese mismísimo punto está en reposo está quieto está parado. Aunque cueste creerlo es así. Por eso podemos usar es más tenemos que usar el rozamiento estático. Pero la pregunta clave es ¿hasta cuándo ocurre esto? Lo hemos visto ya. Habrá necesariamente un punto en el que el suelo no pueda resistir tanta fricción tanta fuerza de giro es el punto en el que empieza a deslizar. Nos movemos al régimen dinámico. Esto ocurre cuando la fuerza que provoca el giro de la rueda o mejor su torque supera la fuerza de rozamiento estática máxima. Que recuerden es ese coeficiente de rozamiento estático por la normal. En ese momento la capacidad del neumático de abrirse a la superficie se ve sobrepasada y el coche comienza a deslizar con dos efectos muy negativos. El primero se pierde aceleración y el segundo control en el coche. Señoras y señores amigos y amigas hemos encontrado el límite y ojo que no es cualquier cosa. Limitar la fuerza implica limitar la aceleración. Recuerden la famosa fórmula del hombre de la manzana. ¿Guillermo Tell? Que no y que ese no. Hablamos de Newton. F igual me por A hay una fuerza máxima. Habrá por tanto una aceleración máxima también. Y esa F máxima que implica esa A máxima aceleración máxima ¿por quién está dada? Pues veamos bien la fórmula. Aquí la tenemos del coeficiente de rozamiento y de la normal. ¿Y quién es la normal? Lo dijimos la fuerza de reacción al peso del coche y ahí poco podemos hacer. No hay solución. Si queremos mejorar la tracción del coche necesitamos mejorar ese coeficiente que depende directamente de la calidad del neumático el material el diseño y su estado. Estamos en manos de los ingenieros de la marca de la calidad del neumático y de cosas como la identación como diseñen esa goma del neumático para incrustarse bien entre las rugosidades del asfalto y así aumentar la adherencia. Aquí como ven amigos hay muchísima ingeniería pero qué linda que sos masculino o femenino el neumático tú me puedes llamar como quieras guapetón y aunque mucha gente lo pasa por alto también de la temperatura por eso el inciso inicial no es conveniente usar ruedas de verano en invierno aunque no haya nieve en el asfalto la temperatura según baja afecta la adherencia pierdes rozamiento pierdes agarre y así baja la aceleración máxima solución cambiar de neumático según la temporada o usar unos all season como michelin crossclimate pues hablamos de cómo esa fuerza máxima dada por tus neumáticos implica una aceleración máxima y ojo que esto no es poco afecta muchísimo a la conducción de hecho muchísimo más de lo que seguramente puedas imaginar y es que quizás te está pasando por alto un pequeño detalle hemos limitado la aceleración lo que la reacción típica de la gente es pensar bueno pues igual no puedo pisar hasta el fondo y ya pero seguramente estás olvidando que hay dos tipos de aceleración cuando hay un cambio de módulo de la velocidad que es lo que llamamos normalmente acelerar pero también un segundo tipo que es cuando cambiamos de dirección si cuando giramos ahí también estamos acelerando aunque no cambiemos el módulo de la velocidad aunque no pisemos el acelerador que paradójico ¿verdad? ¿aceleramos sin pisar el acelerador? de hecho el acelerador debería llamársele acelerador tangencial al volante también debería llamársele acelerador ¿no? nada cosas de físico así que no nos movemos en una sola dimensión sino en dos dibujando una superficie de aceleraciones permitidas y un límite de aceleraciones máximas en lo que se conoce como diagrama de cam pues igual que si tienes tres horas para estudiar o jugar a la play tienes que repartirlo cuanto más das a uno menos le toca a otro pues pasa lo mismo con la aceleración tienes una aceleración máxima y la puedes usar toda para girar o toda para ir más rápido o una combinación de ambas pero si vas a aceleración máxima y giras a la verga por eso que es clave tu conducción y cómo aceleras o frenas en curvas y de nuevo insisto de la calidad de los neumáticos y seguro que lo estás pensando ¿cómo afecta esto a cosas como la lluvia o la nieve? pues te habrás fijado en las carreras de coches en boxes cambian las ruedas según las condiciones climáticas esto es porque estos coeficientes dependen no solo del neumático también del asfalto y de sus condiciones y cuando llueve ocurre un efecto muy peligroso asfalto y ruedas son impermeables al agua así que el agua se interpone limitando el rozamiento en lo que se conoce como aquaplaning baja la aceleración máxima por lo que se facilita el deslizamiento el coche patina y nos vamos lo que está pasando es que se está reduciendo el círculo del diagrama de cam limitando la capacidad de nuestro auto ¿qué hacer? fácil dar al agua una salida una posibilidad de escapar estos dibujos de aquí canalizarla por eso esas hendiduras en las ruedas ese dibujo es fundamental para mantener las prestaciones del vehículo ¿y en invierno con nieve? de nuevo un peligro el deslizamiento pero incluso si nieve a temperaturas bajas se pierde adherencia por las propiedades de la goma tenlo mucho en cuenta cambia los neumáticos o usa unos all season es una recomendación de la DGT de la FIA de Michelin mía y de este pingüino oh yeah pingüino a fruits que te queremos vivo y sin percances cuídate mucho corazao tu seguridad es lo primero pues esto ha sido todo compañeros espero que les haya gustado muchísimo este vídeo me despido sin más agradeciendo a Michelin por haber confiado en la física y dejándoles aquí abajo en la caja de descripción más enlaces por si quieren curiosear aprender más sobre estas cosas y más sobre estos neumáticos que tengo aquí atrás los cross climate pues ahora sí que sí me despido dale mucho al cocuy es tú ya que quizás seas tú el próximo Fernando Alonso de la física nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratilla hasta pronto ground control to major tom ground control to major tom